Música Muchas gracias David por esta presentación Yo también me voy a preparar una cosilla Bueno, pues como he dicho él Ya lo pongo aquí un poquito Así me siento Un poco técnico Este soy yo, este es mi Twitter No lo uso mucho, pero si Si algún día me queréis contactar Mejor esto que no Que no Tinder o cualquier otra ¿De acuerdo? Entonces, bueno, sí, soy el CEO y cofundador De Vaspin Studios Que ahora, bueno, seguiré contando durante la presentación Lo que hemos hecho, lo que hemos conseguido Y por qué, de algún modo Igual nos puede traer algo de luz A la oscuridad Yo ahora también lo desarrollaré más Pero de un perfil primero de artista 3D Modelado, animación Un poquito de todo Luego saldré a la programación También os explicaré un poquito Toda esta situación Y además es que soy un tío En general bastante Bastante Curinquedo ¿Vale? Esta ya es mi década empresa Cuarta si cuento una que está en Inglaterra Moverse al final Es un poco lo que me gusta No estar quieto Así que bueno La presentación Bueno, hablaremos un poquito De la evolución esta que he vivido Cómo he podido llegar A esta situación tan divertida Que aburrirme no me aburro Y bueno, pues eso Todos los procesos que me han llevado Al final Y para analizarlos un poquito Si sacamos algo bueno Hablaré de Vaspin Studios Y un poco lo que estamos haciendo Y un poco lo que está aportando O sea Y luego acabaremos un poquito Pues bueno ¿Sabéis? Esa parte de consejos Pero que A mí no me gusta leccionar Porque yo no me siento Como para decir Esto que tenéis que hacer Yo me siento mucho más Con deciros si acaso Lo que no tenéis que hacer Eso me siento un poco más seguro Pero bueno Es que a veces Siento que cuando voy a A una conferencia A veces A ver la gente que viene Normalmente siempre es potente Luego estoy yo Pero Pero suelen dar Pues eso Suelen dar Algunos consejos Que a veces suenan muy categóricos Tienes que hacer esto O esto O tal O otro Y a mí muchas veces Eso me Me rasca un poquito Porque me da la sensación De que cuando a veces Te va algo bien No No puedes pensar Bien Porque te va bien No sé si me entendéis De que cuesta mucho Desde la positividad Analizar El éxito Esto es un poco como El ejemplo Que pongo yo a veces Cuando lo digo Es el ejemplo de bar No me lo tengáis en cuenta Pero cuando Ligas en una discoteca Ligas con algo Y al día siguiente Se lo estás contando A un colega Si le dices Que has ligado Porque eras el más guapo Seguro lo estás cagando Porque Puede ser Porque fuera ser más guapo Pero también Porque los demás Fueran más feos Porque en ese momento Ella estuviera aburrida O sea Hay muchas más variables Que a veces Desde el éxito Son muy difíciles De analizar Entonces Por eso yo vengo A contaros un poquito Toda la evolución Que he tenido Que veréis que Voy a pintarlo muy positivo Pero también ha sido Divertido Es difícil Pero eso te hace Esforzarte más Y sobre todo Aprender más Desde el éxito Igual a veces Cuesta más Aprender Así que bueno El objetivo De la charla Pues es Extraer algo bueno De todo lo que Me ha ido pasando Y a ver si Os puede servir Y dar ese empujón Bueno Ya también os lo digo La charla Me la he ido preparando Un poquito Entre ayer y hoy Así que Iré un poco Revisando algunas cosas O sea Esto no lo hagáis O sea Cuando hagáis presentaciones No las hagáis como la mía ¿De acuerdo? Y yo iré revisando Pero bueno Voy a explicaros un poquito Mis inicios Que son Procesos turbios Cómo puede ser Pues que haya saltado Tantos escalones Que normalmente No son fáciles de escalar O bueno El caso es que yo Era un tío raro Era un niño raro más bien Era un niño de De estar en casa Soy de Cabrís Y ahí Pues los amigos Están lejos Y al final En casa Te pasan muchas horas Delante del ordenador En aquella época Y a mis manos Llegó Creo que era En el año 94 Yo tenía 10 años Llegó una revista La 3D World Esa La primera revista Que había De 3D Y me puse ahí A devorar todo ese mundo Como el más freaky De todos Y al poco tiempo Le dije a mi padre Quiero el 3D Studio Y mi padre ¿Esto qué es? ¿Una aplicación? ¿Para hacer el corte? Bueno, yo qué sé Cómo se lo contaría Y claro Mi padre me consiguió No tengo ni idea De cómo Eso no era Lo siento a un tóndez No era licenciado Eso ni de coña O sea Muy pirata Pero Consigui una versión Y empecé Pues bueno Con 10 añitos Empecé a meterme ya Mucho más En el mundo Del background ¿Sabes de cómo se van Haciendo las cosas En las bolinas? Que era lo que a mí me gustaba O sea A mí me gustaban Los videojuegos Yo juego a videojuegos Pero yo lo que me interesaba Era eso Estaba saliendo El 3D En aquella época Iba en MS2 Era un asco Pero Empecé a vivir todo eso Y la verdad es que me dio Pues ciertas tablas A todo esto Se suma que De mis pies Cae un skate Y dedico mi vida A estudiar muy poco Y pasármelo todo el día Haciendo 3D O skate 3D o skate Y esto es importante también Porque al final Es como va configurando mi vida Y lo que al final He acabado haciendo Entonces Bueno Como mis padres Me veían todo el día Delante de un ordenador Yo estaba haciendo Para mí era arte No era Era nada técnico Bueno Podría entender Pero ellos dijeron Joder Pues estar delante de un ordenador Pues este tío Es técnico Es programador Tiene que hacer el tecnológico Y yo no Papa Quiero hacer el machinato artístico Pero Al final Ganaron ellos Y Y entonces Me fui al técnico Y Y también Dentro de todo ese friquismo Que yo ya llevaba encima Porque es que era ¿Qué cojones? Pues Dice bueno Pues me voy a aprender A programar también Porque Porque sí Yo que sé Me compré un manual De Visual Basic Studio Y empecé con eso Y empecé a hacer mis aplicaciones Para Tener fórmulas De Las asignaturas De bachillerato Y bueno Ahí iba haciéndome Mis fricadas Del carajo A todo esto siempre Con el escrito Y llevo muy poquito a clase También Pero esto no lo suelo Y Entonces ¿Qué pasa? Que cuando acababa el bachillerato Claro No era el bachillerato que yo quería No era lo que yo quería hacer Pero Quería hacer realizaciones audiovisuales Quería hacer cosas así Es que yo estaba muy pensando en arte Pero había muy poquitas plazas Para el tecnológico Y por culpa de haber estado haciendo mucho El gamberro Y el ir poco a clase Y de que ahora saco un 10 Y ahora saco un 0 Ahora saco un 10 Y ahora saco un 0 Pues tenía una media muy justita Y me quedé sin plazas En lo que yo quería hacer Y dije Pues yo que sé Pues como sé programar o algo Me meto en Desarrollo de aplicaciones informáticas Se me dará bien Ya tengo cosas aprendidas Pues venga Más tiempo que poder estar En la cafetería Y así fue Entonces Bueno Lo que pasa En el ciclo este Que me lo pasé muy bien Jugando al Quake 3 Sobre todo Así como ustedes vosotros Todos estamos jugando Y entonces Una de las cosas que pasan Es que te piden Que quieres hacer prácticas Yo hasta ese momento Todo mi friquismo De 3D Y de Programación Y tal Me había ido haciendo Mis pinitos Y mis cositas Y entonces Me habían ido apareciendo Que igual Algunos lo habían pido alguna vez Esos pequeños trabajitos Para familias Y para amigos de familia De Oye ¿Puedes hacer una web? Oye ¿Me puedes hacer no sé qué? Oye Tengo un vídeo A ver si me lo puedes editar Y iba haciendo mis trabajitos Y mis cositas Entonces todo eso Lo iba metiendo en un CD Y me iba haciendo Pues 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 mi currículum Ya ahí Plan Visual Entonces cuando nos dicen Que tenemos que hacer prácticas Yo a mí me dio Una pereza brutal Yo casi no estaba Yendo a placer Conseguía probar Pero no iba Y entonces Dijeron que si Si estabas trabajando Ya en el sector Pues igual Esas prácticas Se podían comparir Y yo dije Hostia Espérate A ver si encuentro un trabajo Ya de esto Y ya no tengo que hacer las prácticas Y ya tal Esto ya os digo Que nos hagan mucho para aquí Entonces Cogí y me puse a buscar trabajo Y en el primer estudio De diseño que fui Les enseñé el CD Y joder Pues se ve que alguna cosa Había hecho Bien Y me cogieron Entonces estuve combinándomelo Como pude Fue muy difícil Porque como Qué haces Fue complicado Pero bueno Estuve Estuve yendo mucho Estuve haciendo ocho horas Entonces Bueno No No diré el nombre De esta empresa Porque Porque fue interesante Fue una experiencia curiosa Y por eso digo Lo de campear el chip Porque yo en aquella época Entré Pensando en eso El técnico Yo iba a ser el mejor técnico De la historia O sea Yo iba a ser En aquella época Peña hacía Sobre todo Awards Yo sabía programar Para Flash Una acción de screen Y También hacía cosas En 3D para ellos Y entonces dije Bueno Pues yo quiero Voy a quedar Soy mejor técnico Y tal Y la verdad es que Entré y la cosa Iba bastante bien Ellos enseguida Confiaron en mí A los dos meses Ya tenía Chavales Que en mi propio curso Que los estaba trayendo Y ya estaban a mi cargo Me estaban ayudando O sea La cosa iba muy bien Pero Bueno Igual de algún modo Pequé en algunas cosas Como por ejemplo Que Me vieron muy Muy jovencito Y en alguna cosa Igual se pudieron Medio aprovechar Pero Pero bien Así aprendes también La lección Para mí fue positiva Básicamente Básicamente lo que pasaba Era que estaba De autónomo Cograba 600 euros Y me tenía que pagar El transporte Y los autónomos Al final Me quedaba nada Pero bueno Es aquello que te dicen Bueno vamos a Empezamos así Y luego ya vamos viendo Dentro de 3 meses Y luego Iba mejorando la cosa Y como era mi primer trabajo Estaba tan motivado Me estaba borrando Las prácticas De el curso Estaba Eufórico total Y entonces dije Vale pues entonces Tira para adelante Y fui trabajando Lo que empezó a pasar Fue que Empezaron a meter Una caña Bastante considerable Y Para mí hay un proyecto Hice muchos proyectos Para ellos Y para la gente Muy guay Y ahora de hecho Esta empresa está Muy bien posicionada O sea que no No daré nombres Pero Pero hice un proyecto Muy chulo para ellos Y Pero fue brutal O sea Entró un lunes El proyecto Y Tuvimos que trabajar En una semana Pero no sé Es que fueran 16 horas cada día O sea Durmiendo En casa de uno De los compañeros Y A tope Para que Tendría que estar acabada Una web Y una presentación en flash Todo lo loco Para el viernes Porque había entrado Ese perfil Que algún día lo veréis Que es el comercial De la empresa O sea Ese tío que viene Y te hace el meneíto No sabes ni cómo Y te dice ¿Qué pasa? Echazos Con un comba Y te vende Te vende Que Buah Que un trinca Que una cosa súper guapa Te motiva Que te cargas Él lo ha vendido Sin preguntarte Los tiempos Ni siquiera No te ha dicho No te ha preguntado En ningún momento Cuánto vas a tardar Ni nada Él te dice Tiene que estar Para el viernes Y dices Fua Tío Esto son cuatro semanas Bueno Ya lo sacaremos Cabrón Tú estás en Perdón Persona simpática Tú estás en tu casa Que solo vienes Un par de horas al día Después de venir De comer Entonces Él monta ese tinglado Y ese proyecto A mí me cambió muchísimo Alguna vez Se lo comentó David Porque fue Eso fue Un montón de trabajo Que dedicamos Tres personas Que cobrábamos 600 euros Y al final De esa semana Creo recordar Que los cofes Me dijeron Buah O sea El lunes Entrará a las 10 O sea Solo habéis ganado Un par de horas después Podéis entrar Fue un poco doloroso Pero lo más doloroso Fue cuando Meses después Alguien del equipo Encontró La factura Y eso fue Eso fue Eso fue brutal Porque Del orden De los 100.000 Los habían cobrado ellos Entonces Ahí yo Me cambió el chip Dije Hostia Yo Está muy guay Ser el técnico Está muy guay Ser el crack del estudio Está muy guay Ser el guay Así que esto Lo hago todo Y le dije Joder Yo no sé qué Ellos Se habían comprado Parmeras Se habían comprado No sé qué Hostia Se me está currando Mucho esta peña Error mío Ya os lo digo O sea Este pensamiento Así A la valiente Ahora digo Hostia Plantéatelo de otra manera Porque claro Yo en ese momento Pues me creía De algún modo El músculo De la presa Y en cierto modo Era el músculo Era el parés Si Sin mí no lo sacáis Ya, ya, ya Pero solo conmigo Tampoco traes nada Y eso fue lo que Lo que fue aprendiendo Pero bueno De todos modos Pues sí me cambió el chip Entonces Me cansé un poquito Hablé con ellos Les pedí varias veces Varios Par de trimestres Consecutivos Mejoras Tal, cual Lo que habíais cometido Y tal No llegaron Esas mejoras Y al final Pues dije Pues hostia Tío Con todo ese Rebovello Que yo tenía De lo que había visto Dije Yo también Me lo monto Y lo dejé Y lo dejé Y dije Me lo voy a montar Por mi cuenta Si estos han podido Y yo les estaba produciendo Todo Yo también Y me monté Me monté en la empresa Convencí a mis padres Para que Me ayudaran Y dije Yo me monto En mi empresa Porque yo estaba Mecaparrado Que necesitaba Empresa Como para Para justificar La imagen Cuando llego Iba de Autónomo Y tal Pues como que Me faltaba algo Y pensaba que Solo por tener El SL Detrás Pues ya Iba a ser suficiente Y me monté Esta empresa Al principio Pues claro Seguí con lo que Venía Webs Y sobre todo También reparar Los ordenadores O sea Me comí Reparar ordenadores Pero que te caras Y entonces Iba yo solito Por las casas Iba haciendo Mi marketing Todo esto Pasado Totalmente Errores De loop Pero bueno Iba Un poquito Salido del paso Entonces Hay un momento Y En esta empresa Que duró bastante tiempo Lo que pasa es que como No tenía unas necesidades Grandes Pero estaba trabajando Estaba viviendo en casa De mis padres Pues bueno Que hago un par de webs Pues esto Que me va a dar de coña Para que mami lo ordeno Que hago lo que Vivía muy al día En este sentido Entonces Hay un momento Que estoy Haciendo Reparando Mi ordenador En una oficina A un Antio que tenía Una promotora inmobiliaria Y No sé Había llegado Este contacto Me había llegado De mi tía Que era amigo De... Todo me iba así Porque al final Puerta fría No funcionaba mucho Y entonces Estoy en casa De este payo Arreglándole el ordenador Al despacho Y entonces Tío claro Tenía ahí Millones de papeles De los que estaban levantando Era la época Gorda De la inmobiliaria El tío estaba Muy 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 forralete Y le veo ahí Unos rendes Ahí De casas De los planos Y todo Y le digo Hostia ¿Esto quién te lo ha hecho? Pues me lo ha hecho tal cual Y le digo Pues yo creo que te puedo hacer lo mejor Y con esa jugarreta Y un poco guarrilla Levantándole el negocio al otro Pues yo me lo levanté Y le dije Hostia Pues creo que te lo puedo Te lo puedo hacer mejor Y me dijo Así pues Hazme una prueba Y tal Hice un par de renders De los que estaba Y me dijo Dice Bueno no No voy a quitarle El trabajo al otro Los exteriores Seguirán siendo de él Pero te puedo dar Los interiores Hazme tú los interiores Y bueno Tuve que hacer un presupuesto La primera vez que hacía un presupuesto De un trabajo ya Que no fuera hacer una web O hacer un O una reparación de ordenador O cualquier cosa de esta Sino que ya era una cosa Un poquito más seria Y Y la verdad es que funcionó Y coro Y la verdad es que Estuvo Estuvo bastante bien Estuve trabajando con ellos Tres meses Y yo me estaba frotando las manos Porque además Él me lo decía Dice Guau tío Es que cada año que viene Tenemos 100 promociones De no sé qué Nos vamos a forrar Claro Sí, sí Exacto O sea Era Venía ahí la ola Yo no lo sabía Yo estaba Yo estaba ya flipando O sea Si ya con 400 pavos al mes Iba de coña Pues con esto ya estaba Ya iba Me fui de casa a mis padres A vivir la vida Qué mal dinero Errores de Errores de robado Pero Pero estuvo bastante bien En el aprendizaje Claro Luego la base Azul es chula Pero Pero la vida Es parte del aprendizaje No te fientes Yo en ningún momento Tuve la capacidad En esa época Joder No sé qué edad tenía ¿23 o 23? Sí, 23 Y en ese momento No estaba pensando Tengo que asegurarme Más tiros Yo con lo que era Me decía Si el año que viene Tantas ¿El año que viene Cuántas? Yo decía los números Ya lo tengo Y eso fue Fue un error chulo Pero bueno Entonces Se me ha un poquito Todo Al traste Y Me tengo que poner a Hacer Otra vez Reparar ordenadores Hacer webs O sea Yo siempre como volvía a eso Era como mi Mi colchón Era bueno Pues con eso viviré Y Y la verdad es que Estoy un día Pero yo siempre Lo he encontrado Todo así Y eso De esto Bastó un poco La La presentación En la charlita Estando también En casa de un cliente Haciéndole una web Estuve Tres meses Que además Fue muy gracioso Porque Era para Para una empresa dental De implantes dentales De un platólogo Pero les estaba haciendo Una web Para el presidente O sea Una web personal Para el presidente De la empresa Pero me dijeron Hostia Si puedes venir aquí a hacerla Pues mejor Así estás aquí Y si el presidente Te pide que pongas Estaba Que la cual Era sobre No sé si Pero bueno Era sobre pesca Digámoslo así Y Porque el tío Era un aficionado A la pesca Y entonces estaba haciendo eso Que no tenía nada que ver Con lo que Con eso Pero yo estaba allí Y estaba en las oficinas Y al no estar Para nada relacionado Con esta peña O sea Con los trabajadores Con la plantóloga A mí me dio La capacidad De algún modo De poder hablar Con los directivos De otra manera O sea Mientras que Los que estaban sentados A mi lado Que sí que trabajaban Que su jefe Era ese señor El directivo De Yo no sé El director de marketing O el director El product manager Yo no tenía Ninguna relación Porque yo solo trataba Con el presidente De la empresa Y entonces Yo recogía Y Venga vamos a comer Vamos a hacer un bocata Vamos a ver cuantos Tenía una relación Mucho más directa Que los propios trabajadores Y eso La clave Eso es la clave Porque A medida que Fueron pasando cosas Estaban ellos Preparando Un Un evento Que tenían En exponentar Historias de estas Así Y Y entonces Vi que tenían Varios proyectos Que querían hacer Una aplicación Que querían hacer Animaciones Y yo le di Fart product manager Que ya tenía Una relación Mucha más íntima Y le digo Tío Yo Estén en una empresa De renders Y de animaciones Y cosas de estas Y le digo Es que ya Un presupuesto Hostia ¿Así que para Un presupuesto? Pues coló Pues no me coló Y fue eso Ese punto De poder hablar Con la persona Mucho más cara a cara Gané a la empresa Que tuvieran ya Precontratada O ya pensada O tal Lógicamente No me pude Vardón Paster Por lo mismo Porque cuando ya Tienen un contrato Dicen Bueno Dejáramos El cachito Pero me dijo Tío Tranquilo Que iremos aquí Creciendo Vale Entonces Primero Les hice Unas animaciones 3D Ahí Muy guay Y Claro Como ya sabía Todo lo más Y en aquella época Ya yo ni que ya Empezaba A moverse Yo ya estaba Por mi casa Haciéndome Pues eso Mis inventos Mis experimentos Y un día También Comiendo con el Product Manager Y el director De marketing Comiendo con ellos Les digo Hostia He pensado Que Las animaciones Que teníamos que hacer Teníamos que hacer Les tenía que hacer Tres Pero al final Al año Me parece que Tenía que hacerles Diez Y cada año Las iban cambiando Y les dije Es que os voy a estar aquí Fantástico para mi Pero dije Que es que hagamos Algo mucho más potente Estaba el iPad 1 El primer iPad Que es que hagamos Algo más potente Hacemos algo interactivo Con Unity Ahí en 3D Alguna Historia guapa Tal cual No sé que Bueno pues Lo mismo Me dijeron Tígame un presupuesto Les hice un presupuesto Y bueno También O sea Les hice Una especie de simulador De procedimientos dentales Donde Ellos iban ahí Con el iPad A enseñárselo al cliente Y decirle Mira ves Así se ponen Mis tornillos Que es un poco Lo que se ve ahí En la boca Y se iba con el iPad O con el móvil Y bueno La verdad es que Funcionó muy bien Era un negocio Bastante chulo Yo Les vendí un paquete Muy guapo Del rollo Una aplicación Reproductora Y luego Les vendía Los paquetitos pequeñitos Mucho más barato Y bueno Les hice ahí Una historia Una oferta Bastante Egodosa Y bastante simpática Entonces Cuando veo esto Y ellos me dicen Hostia Esto lo vemos muy claro Yo empiezo a analizar Y digo Que hay muchas más Inventólogas No solo esto Hay muchas más En España Muchas más en Europa Y yo digo Hostia Que hay Y entonces Tengo que romper Con un computer Que era Un computer Estaba asociado A ordenadores Y a webs Tengo que romper Con eso Y me monto Una nueva Y me monté El shader medio Y ahora os cuento Porque esta fue más divertida Pero que no me dejé nada ¿Eh? Oís esto en una presentación Vale Vale Pues entonces Y ahora viene Un poquito Lo que Básicamente Con esta peña Empecé a hacer Este tipo de proyectos Y entonces Ellos Tenían un showroom Muy chulo Y querían llenarlo Con cosas Con Con aplicaciones De Un poco como De mezclar un poquito Los videojuegos De alguna Cambificación ¿Sabes? De sus productos Era un poco raro Sobre todo También para eventos Querían cosas así Y yo empecé A hacerles Propuestas Y Como además Tenía dinero Porque había Cobrado bien Pues empecé Ahí a hacer Un I más D Yo solito En aquella época Ya Se juntó Mi hermano También Porque mi hermano Es En esa época Era Manitas Y entonces Empezamos a hacer A hacer cosas Un poco Curiosas para la época Voy a enseñar un video No lo pondré todo Porque es Un poco raro Pero un poquito Para que veáis Lo que empezamos a hacer Con esta A ver Vamos a hacer experimentos Con fire Esto es mi hermano Hace milagre Entonces básicamente Lo que hacíamos Era que El fire que seguía Salía la posición De la cabeza Y la persona Tenía la sensación Estar delante De un No era delante De un ¿Qué? 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 Puede ser que otro video Lea este otro video Nosotros Ya vimos esta tontería Con el cliente Permitiente Era actuar Con lo que estaba haciendo Ahora con la realidad virtual Esto es como Dicen Vamos Nosotros lo hacemos Cada día Tampoco es mal No, la verdad Es mucho menos interesante Pero antes se me ha pasado Además el proyecto Era desde B O sea que la persona Tenía La sensación De que estaba aquí delante Entonces Se lo estuve vendiendo Hasta aquella Con más o menos Es un poquito De tampoco Entonces Se lo acabé de vender A esta peña Esto Y muchas otras cosas Así también Para que tuvieran Su showroom Y pudieran Impresionar a sus clientes Cuando venían Y sus historias O sea Estuve haciendo Imas Day Pero el Imas Day Pues Es bastante arriesgado Es bastante arriesgado Más que nada Porque dedicamos Mucho dinero A hacer Todo esto A desarrollar software A desarrollar APIs Que comunicaban Los Kinex O Unity Con tal Que en la época No habían warps Ni nada de esto Y Bueno Pues Cuando dependes Tanto De una sola empresa Si le pasa algo A esa empresa Ahí Ahí Y Básicamente Lo que pasó Es que En la empresa Los que eran Mis contactos Se fueron Entonces Como yo No había preparado Ninguna estrategia De mantenimiento Ni de reataque Ni de Lo poco que tenía Porque si que esto Lo pusimos en internet Nos venía gente Y tal Pero no teníamos Una fuerza comercial Como para acabar Dendérselo Además era algo De algún modo Quizá demasiado moderno En aquella época Todavía la gente Hostia Esto me asusta un poco Esto no sé La gente que venía A probarlo Todavía No funcionaba Pero si lo venían Solo No lo acababan de entender Nos costaba de vender Además Éramos gente Muy joven Eso a veces También penaliza De algún modo En una empresa Cuando vendes Este tipo de cosas Además cuando te estás Centrando en algo industrial Faltan como canales ¿Sabes? Para vender bien Pero bueno La verdad es que Por lo menos Nos lo pasamos bien Y el dinero que quemamos Pues fue divertido Entonces Sí Vale ya está Sigo así Entonces Cuando veíamos Que la cosa ya Se estaba yendo Un poquito A Norris Y veíamos Que hostia Han echado al Product Manager Para el otro Tal Las cosas se retrasaban Lo que teníamos que hacer Para febrero Ya era No lo tendremos En junio Es el proceso Que entra Y que te empiezas a agobiar Porque dices Joder Te necesito dinero Empiezas a hacer Presupuestos Y tal Y te vas agobiando Hubo un momento Que dijimos A ver Yo siempre he querido Hacer videojuegos Es lo que Siempre me ha gustado Siempre he estado ahí Estoy usando las herramientas Ahora tenemos el equipo En aquella época Éramos tres Tres o cuatro Bueno Íbamos variando Entre tres y cuatro Dijimos Hostia Vamos a hacer Algún juego de móvil Teníamos muchas ganas Y dijimos Vamos a intentarlo En estos ratos muertos Que Que la empresa No nos está pidiendo nada Vamos a probarlo Entonces nos dijimos Vamos a hacer un par de juegos Que podamos hacer Cada uno en un mes Sean rápidos Que sean funcionales Y los ponemos En el No lo pusimos en el de Apple Solo lo pusimos en el de Google A ver que pasaba Gratis Y para hacer un poco De testeo También era para nosotros Para ver si también Podíamos enfrentarnos Un poquito A esa situación Veniendo de trabajar Para clientes Siempre Como era trabajar Para nadie O para un público De alguna manera Por latín Y no definido Este era el primer juego Que hicimos De Barcelona Era... Bueno, tenías que escribir Los meteditos Que te acababan la piedra Era una flipada Era muy sencillo Y salió bien Fue divertido Lo conseguimos hacer en un mes Conseguimos que funcionara en casi todos los móviles de Android Y al final conseguimos Sin hacer nada Nada de publicidad No es de decir No es de cara Como no teníamos pensado De vender Ni sacar dinero Ya no fue al 10 Fue un Limer tranteo Y bueno Era una flipada La gente Hoy lo he jugado Hacía mucho tiempo No lo he jugado Para que me he reído de solo Pero bueno Esto fue lo que hicimos Y luego hicimos otro juego Del que no tengo idea Os lo imagináis Era una pasada Mejor juego de la historia Era un juego de cartas Hicimos otra cosa totalmente distinta Estaba mucho más pulido que este Pero bueno También consiguió así Unas 10.000 o 20.000 descargas Que para no haber hecho nada Bien Pero claro Dijimos Este aún Aquí está muy difícil meterse Está muy difícil meterse Y entonces Claro Era muy difícil Necesitamos mucho dinero Para meternos en el Por el empate Sí, sí Esto qué Cómo se hace 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 Señor, señor Lo que hacen después El Cómo se hace 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 Entonces Bueno pues Juegos móviles Experimentos juegos móviles Muy guay Muy bonito Muy divertido Pero la pasta Seguía saliendo Y ahí no veíamos Que íbamos a tener Un retorno rápido Porque sobre todo Vimos que Joder Es muy difícil hacer Sombra a nadie O sea Necesitabas mucha pasta Para hacer Para hacer un marketing Que te pudiera colocar En algún lado Los que estaban En el top 10 Si algún día Hacéis algún juego móvil Pues Esos son los que controlan Los demás Estamos ahí Como a las migajas Entonces Seguíamos ahí Seguimos haciendo un juego Hacemos un juego Hacemos un juego Entonces Aquí es donde vienen Un poco Todos mis orígenes Del skate Y también De la BMX Los deportes Snow También Todo este tipo de deportes Yo me iba a dormir Cada día Con Vídeos de estos Sobre todo de BMX En aquella época Estaba muy viciado Y Y yo Uno de los juegos No sé si lo conocéis Airskate ¿Eh? Airskate Es de skate Uno que hizo Un poco de sombra A Tony Hawk En el año 2007 Bueno Bueno Porque Me dio una patadilla Bueno A ver Si cuentas todas las ventas De Tony Hawk No me tiene que pegarle La patadilla Pero bueno Yo había jugado Era mi juego favorito Y era Era juego que más sabía jugar Entonces Yo llevaba ahí La idea De hostia ¿Por qué no hay un juego De lo mismo Pero de BMX? O sea Un juego Igual Un poco simulador No tanto como Tony Hawk Que era saltando Entre edificios Que también Le he echado horas A rabiar O sea Yo Bachillerato Creo que en la ESO Cuarto de la ESO Mamá no escuches esto En el cuarto de la ESO Hubo un crédito variable Que no conocí Ni la Profe Solo de las campanas Que hacía para ir a jugar A Tony Hawk No sé O sea Era muy hardcore O sea que yo he pasado muchas horas Juego este tipo de juegos Pero dije Hostia ¿Por qué no hacemos ¿Por qué falta una BMX? ¿No? ¿Por qué falta una BMX? Y eso me concomía Y como estábamos pensando en hacer uno Cojo a mi hermano un día Y le digo Tío Vamos a hacer el BMX Hostia ¿Pero qué dices? Tío Hacer un juego grande Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Nos estamos levantando la cabeza Yo estuve analizando Porque había como una especie De gap temporal Entre el último juego De BMX Que había sido en el año El último grande En el año 2002 2003 Que era el Dave Mirra Y yo dije Hostia ¿Pero cómo puede ser Que se había vendido bien? ¿Cómo puede ser Que no hubieran las ventas? Que nadie siguiera haciendo juegos Este tipo Llegamos a la conclusión Y quizá Es erróneo Pero al menos es la mía De que EA y esta gente Están pensando En otros mercados Muchos mayores En el mercado de BMX Hay 3 millones de bikers En el planeta O sea Máximo que vas a vender Para ellos es mirajillas Si lo comparas Con otros juegos Que hacen ellos Pues Battlefront Y según qué historias Pues no sirve de nada Para ellos Supongo Y entendí que era eso Y por qué Por qué no estaban haciendo Luego alguna pista Que he tenido Durante los años Me la confirmaron Entonces Se nos fue la olla Y dijimos Vamos a hacerlo Yo estaba en muchos foros Donde Yo mismo Y grupos de Facebook Que era un juego De BMX Que era un juego de BMX Entonces Pues fue muy fácil Ponerles ahí Y decirles Pues lo vamos a hacer nosotros Y entonces Eso fue Fue una bomba Fue una bomba Hicimos una web Solo ponía esto Ahí rollo Por la tipografía De Juego de Tronos Y Lo petó O sea Socialmente Eso Se hizo un revuelo Muy grande Rápidamente Hostia Todo este sonido Todo este ruido Tenemos que Conducirlo Vamos a hacernos una Facebook También nosotros Para meter a toda esa gente Ahí Y de golpe Empezó a crecer eso Que da gusto Entonces Empezamos a coger Una situación De Hostia ¿Dónde nos va a llevar? Estamos haciendo un juego Pero ¿Cómo? La gente ¿Cuándo os sacáis? ¿Cómo os sacáis? Nosotros en silencio Intentando Ocultar un poquito Las cositas Entonces Dijimos Vamos a hacer un kickstarter Que nos está petando Ahora los kickstarters Y nos pusimos En esta idea Que En aquella época Era simpática Básicamente En esa época No se podía hacer Un kickstarter Si no eras americano Entonces Dijimos Pero no pasa nada Nos hacemos una empresa En Estados Unidos Eso No hace nada Y entonces Tampoco es nada Difícil Entonces Nos pusimos a A ver cómo se hacía Para hacer La empresa en Delaware Que Delaware Es como la Andorra De allí Como así Y entonces Nos pusimos a Preparar el papeleo A preparar el kickstarter Toda la campaña Y durante ese proceso Que lo preparábamos Pues El kickstarter Anuncia Que va a permitir Hacer Proyectos Desde Inglaterra También Dijimos Pues es más barato Igual Tenemos que Contar tanta historia Si algún día Tenemos que viajar Pues estamos cerca Pues nos matamos Desde Inglaterra Bueno Entonces Al final Eran libras Todo Todo Trabajábamos En libras Y La verdad es que Está muy bien O sea Si algún día No sé Cómo acabaréis Si acabaréis Más en el lado técnico O acabaréis Más montando Vuestras cosas Pero En Inglaterra Si algún día Tenéis que Montar una empresa Aquí en España Comparado con Inglaterra Inglaterra Fantástico O sea Inglaterra Yo llamé A un 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 contable Y Y Y entonces Le dije O sea Necesito hacer la empresa Me dijo Vale Pues 160 pounds Un euro de capital Y Y en un rato Vengo Y la tenemos hecha En España Era 3.000 euros de capital Espera que me vaya a la notaría Que me va a cobrar 600 700 pavos Espera que no sé qué Espera que me voy a A registrar Tenerle el tomo Y no sé qué Todas un montón de faena Y ahí fue Ya la tenéis Vas con estudios En el TD Hala Funcionó Y además Hasta 70.000 euros Libres de impuestos Los primeros 70.000 Pagamos libres de impuestos Una cosa que dicen Me voy a Inglaterra Ahora ya no En el Brexit Igual no me lo pienso Pero Pero en aquella época Estuvo bastante Interesante Esa experiencia Entonces montamos El Kickstarter Como a nosotros Siempre nos pasa Pues Nada es verde Nada es rojo Nada es blanco Nada es negro Siempre todo son Gamas intermedias Y es eso Montamos el Kickstarter Y No salió No salió Pedíamos Bueno 50.000 libras Me parece que eran Conseguimos 29.000 Y es eso Todo o nada Pues nada Pues nada Cosas que Interesantes Que yo todavía Solo recuerdo Cuando alguien me dice Quiero hacer un Kickstarter Y digo Quieto Boom Una de las cosas Que hicimos Que yo creo que hicimos mal Fue que en el vídeo Al principio Salíamos hablando Nosotros Lo primero Era hablar nosotros Sí Vamos a hacer un poco De BMX Contando en BMX Hay un vídeo Super épico Que yo lo vi Hostia que guay Me ha quedado el vídeo La verdad es que la producción Estaba chula No lo enseño Porque me da un poquito De vergüenzita Pero Pero la verdad Es que está Bastante épico Y tal Pero El problema es que Poníamos la cara De primeras Y lo último Era el juego ¿Sabes? El prototipo del juego Esto no lo hagáis En algunos años Os diría Primero meter El juego Y luego si acaso No metáis la cara Porque al final La gente lo que quiere Es el juego Otra de las cosas Que nos penalizó mucho Es que nosotros Estábamos muy focalizados Al sector Biker Y gente que no estaba Muy puesta En el mundo de Kickstarter Tecnologías Y tal ¿Qué pasaba? Que le decía Voy a hacer un crowdfunding ¿Un crowd qué? ¿Vale? ¿Un crowd qué? O sea, pensar que Hace no mucho Todavía nos ha llegado Alguien diciendo Que yo puse dinero En Kickstarter ¿Dónde está mi juego? Y yo Pero si no sabió O sea No te enteraste Cómo funcionaba Cual era la metodología Que si no lo consigues todo No funciona No me dan nada a mí Tu dinero sigue en tu cuenta A ti nadie te lo quito O sea Teníamos que explicar mucho Hacer mucha pedagogía Esto también implicaba Por ejemplo Mucha gente me decía Es que yo soy americano Y tengo dólares Te metería dinero Pero claro Como empiezas en libras Y yo le decía Melón O sea Un cariño Ponme Ponme Que te hacen La conversión de divisas Automáticamente Pero claro Igual convencía a uno Que había escrito Pero ¿Cuántos no habían llegado Ni siquiera a escribir? Pues eso fue Eso fue bastante doloroso Y luego Aunque nosotros Intentamos esconderlo Con el rollo Si somos de Barcelona Que súper hipster El ser español También No ayudaba mucho O sea No somos los morons ¿Vale? O sea No ayudaba nada Esto es mentira Esto nos van a Esto nos vais a robar Bueno En fin Un poco como los de Ant Simulator Pues se pensaban Que íbamos a hacer algo así Pero Ant Simulator Lo conocen Es un proyecto de Kickstarter De un simulador de hormigas Que al final tuvieron que cerrar Porque uno de los socios Había pulido todo En Llamémoslo En masajes relajantes Y Y cenas Cenas Sofíparas ¿Vale? Podríamos ir a más Vas Entonces Supongo que se pensaban Que íbamos a hacer esa Y eso nos penalizó mucho Pero bueno ¿Cuál fue la parte buena? Que nos pegó Un empujón Social O sea A nivel de redes sociales Brutal Sobre todo fue cuando O sea Cuando no salió Ahí fue el boom Empezamos a salir En revistas de BMX Que ya habíamos salido Muchas Ah no lo han conseguido Y entonces nos venía la gente Hostia que pena Volverlo a abrir Que así Que ahora meto el dinero Que ya lo han entendido Que no sé Claro Entonces Bueno Todo eso Fue llegándonos Fue llegándonos Entonces nos dio Como un poco de Ánimo A decir Bueno vamos a seguir No nos vengamos abajo Hubo un momento Y ahora lo digo Tuve yo un mes De bajón algo brutal Pero Luego me fui recuperando Y diciendo Ah pues venga Vamos a seguir con el proto Vamos a ir haciendo lo mejor Vamos a irlo arreglando A esta peña Y no paraba a llegar gente Diciendo Hostia es que Volver a abrir un kickstarter Y muchas voces Que llegaban y decían Hostia ¿Por qué no hacéis Para que podamos hacer donaciones Con Paypal? Habían varios juegos Que lo habían hecho De Motocross ¿Por qué no hacéis donaciones? Que podamos hacer donaciones Y tal Claro yo Dice Espera que Tarde poco en decirle La cuenta Si quieres donarme dinero No te voy a decir que no Pero entonces dijimos ¿Por qué no hacemos Un kickstarter propio? Montamos en nuestra propia web Una especie de sistema De Compensas O algo así Y que la gente Pueda ayudarnos En el desarrollo Igual que kickstarter Y eso fue Eso fue lo que hicimos Hicimos un Madre mía Bueno claro ¿Qué pasaba? Todo esto ya no quería relacionarlo Mucha del media Y dije Voy a hacerme otra empresa más Para Spine Studio La que había hecho en Inglaterra Dije La voy a hacer también Aquí en España Y voy a Voy a canalizar Todos estos inputs Y todas estas Pre-orders Que vamos a hacer y tal Lo vamos a canalizar A través de ese Hicimos este pequeño vídeo Y os lo enseño El primero Del juego Solo este vídeo Incendió las redes sociales Un juego de BMX Bum De coño O sea Llegamos Pues eso Tener unos números sociales Muy potentes Abrimos estos periodos De pre-orders Y además encima Para Perdón Todo esto Alguien igual Se se oye Y no se sienta mal Para Para incentivar Un poco la La compra Y un poco lo comercial Pues dijimos Bueno vamos a hacerlo Limitados a tiempo Cuando ahora Abramos pre-orders Pues que sea solo Durante Un fin de semana Ahora Durante tal Ahora limitado A números Para dar esa sensación De urgencia Y que la gente Hostia Si corre rápido Venga va Tal Y la verdad Es que funcionó muy bien Hicimos casi 5.000 pre-orders Casi 5.000 reservas Gente que había pagado Que además Eran como Tears De estos Del kickstarter O sea Podías poner Solo 10 euros Pero había uno Que era 900 pavos Y te hacíamos Personaje del juego Y lo cogieron 3 O sea La verdad Que fue bastante Bien Hubo bastante peña Metiendo bastante dinero Entonces Eso claro Nos ayudó muchísimo Al desarrollo ¿Qué les dábamos a cambio? Pues las versiones Que estábamos desarrollando Las Beans Y que fueran jugando Y que no si fueran haciendo El testing O sea Es que da Es malo El modelo Totalmente Robert Space Industries Y hay algún juego más Que también lo hizo En Next Car Game También lo hizo Y hay varios Pero si Es eso Claro No con sus números Ya me gustaría Pero bueno Mucho más humilde Más desde pequeñito Desde todo Mucho más nicho Pero también era Mucho más fácil O sea Estar tan ennichados En el mundo del BMX La publicidad Era muy fácil O sea Todo era muy fácil Y las revistas Los raíces famosos Oye Habla con la marca Que gestiona mi imagen Bueno Ya le digo yo Toma el mail Envíale Que yo quiero salir En el juego O que tal O sea Todo era Muy fluido Las marcas De ropa De marcas de bicicleta Nos llamaban Ay Queremos salir aquí Que tal Y yo No sé Tío No sé qué pedirte O sea Es Y entonces Bueno Muchachos Las tenemos paradas Todavía Vamos hablando con ellos Pero Tenemos paradas Porque Hay un momento En el que Yo ya no sé Ni cómo tasar Qué pedirle Y Y cuál es El funcionamiento De esto Entonces Hay cosas Que intento aprender Pero El tema de sponsors Mejor que lo lleve A alguien Porque se no En ese sentido Entonces Claro Fue genial Las pre-orders Pero hubo un momento Que nos dio un pánico Dijimos Vale Muy bien Este juego Parece que tiene recorrido Siendo Programando dos Tal cual Pero no sé Cómo va a funcionar A nivel Gamers O sea El gamer Que no está metido En el mundo del PMX ¿Sabes? Ese que está en casa Que está jugando A otros juegos ¿Y cómo va a funcionar? Entonces dijimos Hostia Nos la jugamos Nos metemos en Greenlight A ver qué pasa A ver si El feedback De la comunidad De Steam Es positiva O es negativa A ver qué pasa Y... Es todo En Greenlight Fue de 2015 Creo Sí Creo que fue de 2015 Seguramente Hicimos un trailer Que este ya Sí que me gusta mucho más Creo que más Se ve el progreso El juego Podía cambiar de bicicletas Talla Y haciéndole el guisno A las marcas Ya era un... Bueno Estaba más completito Todo esto Todo esto lo estaba jugando Fender Nos iban dando feedback Y ahora también Os hablaré de la fecha Todo esto era bien Teníamos un editor Que todo esto Estaba viendo el video Y todo esto era bien Y el juego Básicamente A su vacío Ahora Se ha profundizado Pero antes Era solo a todas Unity 4 Entonces Vamos En Greenlight Nos fue muy bien Siempre el prior Entonces En Greenlight Fue Fue magia Fue muy bien Fue muy bien Bueno Unos números muy interesantes Lo pasamos en nada En 10 días Un poco más Sobre todo Es que Greenlight Hace ya El estudio de mercado La pregunta que le hace A la gente Y a mí Me da pena Que lo hayan quitado Es ¿Usted compraría este juego Si estuviera en Steam? El 65% Dijeron que sí Era el doble De la media Que estaban consiguiendo Los restos de los juegos Dijimos Vale Pues esto también funciona ¿Por qué? Pues no lo sé No me voy a parar Para preguntármelo Pero esto también funciona En gente más Más neutra No 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 amante del deporte Pues de coña Pues fantástico Para todos Antes me he acordado Que igual me lo he dejado La pega de trabajar Con Este sistema de pre-orders Era mucha Y de ir Trabajando para el cliente Que te vaya dando El feedback Y tal Y hacer builds Es que No podíamos seguir Un plan de desarrollo Era imposible Nosotros teníamos un plan Haremos un juego así Haremos esa Y tal Bueno Es imposible Eso Lo tengo hecho Y creo que no lo he usado nunca Porque Cada semana La comunidad Te presionaba Para cambiar el plan O sea Era una locura Sacabas una build No le gustaban las físicas 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 Y tú tenías que adaptarte Completamente A vamos a hacer las físicas A reconstruirlo todo Para que estén contentos Semana siguiente Ya no está Ahora le molesta No sé qué Y al final Tenías Un cacao Que vas Son tus jefes Pero También te da bien Porque cuando sacas Todo está como ellos quieren Sí Sí Pero Más o menos Pero está como ellos quieren Pero el desarrollo se alarga Tío Pero eternamente O sea Es que nunca acabas Porque solo Y además te olvidas Dejas de verlo Es como visión Con las metralletas Igual O sea Solo ves lo que dicen No estás pensando En otros planes Que puedas tener En otras cosas Que puedas hacer Es muy locura Entonces Hubo un momento Que dijimos Vale Eso está muy bien O sea Tiene mucha cola buena Pero Pero dijimos No Era cuando no lo podíamos Hubo épocas Que sí Llegamos a sacar La vida de la semana Pero piensa que En aquella época Teníamos dos Estábamos intentando Abarcar muchas cosas Además El problema De las redes sociales Que igual Dedicábamos cuatro horas A contestar emails O sea Es que eran Fien de semana Dos emails pendientes Que no voy a poder O sea Era una locura Entonces Todo eso va Apertoándose Y como pudimos Entonces hubo un momento Que dijimos Mira Vamos a hacer un paro Vamos Sobre todo Fue cuando fuimos A cambiar A año 25 Cuando fuimos A cambiar A año 25 Las físicas Se fueron Se fueron Por ahí Y dijimos Vamos a rehacerlas Vamos a retomar esto Vamos a cambiar Un poco la metodología Vamos a Retomar un poco El control Del proyecto Porque en cierta manera Lo tenían ellos Y bueno Dicimos Vamos a Hacerlo grande Esto De algún modo Pero llevándolo Nosotros Sobre todo Lo que pasaba Era eso Que el proyecto Era muy grande La empresa Era muy pequeña Seguíamos siendo Solo dos Dicimos Aquí necesitamos Más ayuda Necesitamos más cosas Os cuento un poco Es que Empezamos a hacer features Es que no sé Ni si valen la pena Contar Porque me han metido Muchos de cosas Pero había muchas cosas Que eran muy guay Claro Las físicas realistas Eran lo que más Pedía a la gente Pero también Lo que más penaliza Teníamos que hacer Con Unity Mil Mil maravillas Pero bueno Era un poquito Ahora tiene más Modos de juegos Multiplayer Tiene torneos Tiene todos los famosos Nosotros estábamos Haciendo Barcelona O sea Esto Igual no lo he contado Igual no lo sabéis La ciudad tiene 10 kilómetros cuadrados Es un 40% De Barcelona De hecho Conseguimos Una arquitecta Que está en el equipo Que nos hizo En la adaptación Cogiendo las calles principales Y todas las arterias De la ciudad Respetándolo Respetando la esencia De Barcelona Y hemos hecho Una adaptación Como estamos haciendo Una de las cosas Que tuvimos que hacer Para poder asumir eso Si no tampoco Fue un Una aplicación interna Nuestra Para poder construir Edificios Como si fueran Cities Skylines Pero para nosotros Para poder Para poder generar esto Y además Y dices No, este es Tipo barrio Con estos tipos No sé qué Esto se xanpla Y te va construyendo Los edificios Según la tipología Más luego Los edificios emblemáticos Que te los tienes que comer Y moderar tú Pero bueno Además es un juego Que está pensado Que no se juega Como el típico Tonejado Que apretara un botón Y saltar Sino que va por gestos Da cierto Cierta complicación Y le da Tiene enganche Tiene enganche Yo entiendo Que hay mucha gente Que no le pasa Pero lo hemos probado Y en alguna feria Que también lo hemos llevado Lo hemos podido ver O sea Cualquier persona Que ha jugado a skate Y todos juegos Este tipo de admiración Automáticamente lo pillan Y todo Entonces eso Nos importa un poquito Entonces Hacer todo esto No es gracioso Y La verdad es que Nos ha costado tela La verdad es que Los backers O sea La gente que ayudó Con las pre-orders Son Los que pusieron en marcha Todo esto Luego cuando quisimos Hacer el push Y impulsar Hacerlo un poquito más serio Nos ayudaron Hacer Familias Si en este caso Fueron familias Pero también un poco Locos También tenían Nos ayudaron un poquito Y entonces ya con ese impulso Pudimos meter Más equipo Y De algún modo Mi hermano y yo Dedicarnos Menos a la producción Y poder hacer El desarrollo del negocio Y poder hacer Busquedades de financiación Y todo eso Conseguimos un ISEC Un préstamo participativo Conseguimos la ayuda Avanzade Con Con una coliza de crédito Bueno Eso nos está Pues ayudando A financiar El proyecto De Ahora estamos En el siguiente paso Que es Esto ya está más que confirmado Que funcionará Esto ya se está viendo Cuáles son los mecanismos De los retornos Tenemos métricas Tenemos Todas las cosas Que te piden Y que son necesarias Para vender tu producto Y ahora Pues estamos Focalizándonos A Vamos a atacar A publishers No nosotros Hemos contratado A gente Para que lo haga Que se supone Que tiene Más canas Que nosotros Al final Las canas Hacen mucho Y también Estamos atacando A inversores Para que puedan Ayudarnos En la zona Os contaré En otra charla A ver un poquito Cuál es el resultado De todo esto Ahora mismo Estamos viviendo Esta experiencia Que es muy interesante Lo que pasa Que a mí Por ejemplo Me ha apartado De producciones Totalmente Que es El perfil técnico Y que es lo que Me gustaba El desarrollo Bueno Pues ahora mismo Si programo Una línea A la semana Pues todas gracias Pero bueno También está muy primero Esto me gusta muchísimo Y ¿Qué cosas Hemos conseguido? Bueno Esto es un poquito De ya sabéis Y entonces Bueno También seguidores En redes sociales Todo es internacional Que eso también Es clave O sea El 29% Cada vez que viene En español Es como Falta mucha alegría 50.000 suscritos En la web Más de 4.000 pre-orders 74% Los sajones Pero también eso Y te dicen mucho De cuál es nuestro mercado Hacia dónde vamos Qué estamos haciendo Y el top 5 Y el top 5 Es divertido Ahora lo que queremos Es eso Es el punto de equilibrio Al empezar el punto de equilibrio Lo podamos No perder dinero Lanzar BMX The Game Y empezar el siguiente Porque todo este plan Cuando vimos este filón Dijimos Si tengo ya una ciudad Lo que voy a intentar hacer Es Reaprovechar los máximos recursos Que pueda Y ir construyendo juegos A partir de ese núcleo Entonces el primero De la BMX The Game Porque es el que El primero salió Pero el siguiente Podría ser Skates O de scooters Al final es Meter todos los deportes De acción Todo ese nicho Especializarnos en él Y intentar ir Reciclando el máximo posible Los recursos Y todas las Capacidades comerciales Que consigamos Todas las Todas las amistades Todo esto BMX The Game Para el cuarto trimestre Por esta pregunta Todo el mundo me lo hace Y al final es Para el cuarto trimestre 2018 Para PC Playstation Xbox Que ya Tenemos el acuerdo Entonces Cosas importantes Que quiero Recalcar De hoy De toda esta Charlita Las amistades O sea De todo lo que Me ha ido pasando Durante la vida De todo el camino Que he seguido O sea Al final Lo importante Era las amistades Incluso cuando BMX The Game Funcionaba Toda esa gente Que he tenido A mi lado Que me ha ayudado Que me ha olvidado Una puerta Que me ha dicho Llama a este abogado De Inglaterra Llama tal Llama Todo eso es maravilloso Y es ¿Sabéis cuando decís? Consejos Cosas que os puedo decir O sea Hacer amigos O sea Es lo más importante Para mí Tiene una parte Egoísta Dices Ah Hago amigos Para Para que me vaya bien ¿No? Porque Es un interés Igualmente Devuelve el favor Pero no es eso Igual no te lo devuelve Él Te lo devuelve otro Que habla bien de ti O sea Es como una rueda Del karma Rollo ahí Me voy a mover La serie aquella O sea Es ir metiendo Fichitas A que te valen bien Las cosas Y a ir 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 bien a la gente Sobre todo Eso es una de las cosas Que yo considero Que es importante En esta situación Y la otra Es el perfil majo El perfil majo El perfil majo Que digo yo Es que muchas veces También lo estamos hablando Últimamente mucho Porque Vamos a Incorporar gente En el equipo Vamos a hacer crecer Y yo estoy Profesionado personalmente Con que la gente No sea solo Buenos técnicos O sea Que pueda ser El mejor programador En el mundo No me sé O sea O el mejor modelador O el mejor diseñador O el mejor Hay algo más Falta algo más Y Y eso es Ese punto majo Ese punto de Estar atento A los demás Estar atento Al proyecto A como funciona todo O sea Y la implicación Ese punto De implicarte Con los proyectos Que trabajas Se nota muchísimo Cuando alguien Viene en ese estilo Y el que no El que viene A ver trabajo Y me levanto Y luego está El que apoya El que mete El que mete ideas El que se siente Parte de ello El que sí Y hace que todo el mundo Le quiera Y luego Añado también Que antes lo apuntaba Ese puntito De que Muchas veces En este En el mundo De la ingeniería El ego Es lo que más pesa Muchas veces Hay mucha gente Que tiene mucho ego Y se siente muy bueno Porque es muy bueno Pero Dentro del perfil majo Yo creo que Va mucho más la humildad O sea El decir Va a haber gente mejor Va a haber gente También peor que yo Pero me tengo que adaptar A todo esto Y esto para mí Son las dos cosas Claves sobre todo Que me han funcionado bien En todo Ser eso El perfil desde abajo O sea Nunca desde arriba Y luego Hablando un poquito De lo que De lo que hablaba David O sea Es un poquito De Del Del mensaje De optimismo Es decir O sea Yo sé que mucha gente Está con lo del Indie Book Alives Y Que todo es muy negro Todo es muy dark Todo el mundo está en el pozo Que es difícil de salir Y seguramente es verdad O sea No es fácil Nada es fácil en esta vida Pero Hostia Yo Igual Soy positivo Y pienso que siempre Hay caminos Es eso O sea Siempre tienes que estar moviéndote Para poder evolucionar Contrable como sonó mucho Tenemos un perfil en mente Un tío que conocemos De casualidad De Twitter Que para mí Encarna Lo que Lo que ahora mismo Es Más Óptimo que hagáis O sea Desde Pues Top Cupitre Para mí es lo que más Tenéis que hacer Y es Este paño De verdad Os invito a que Que sigáis El señor Kevkev este Del Kevin No sé si a mí lo conoce Es Bueno Seguirlo De verdad Está haciendo para mí Lo que es ideal Este tío lo que hace Es Es artista No sabe programar Programa con Visual Con Playmaker De Unity Pero Hace prototipos Pero como churros O sea Hace prototipos De juegos Uno por semana Es que Y se aburre Y hace otro De otra historia Totalmente distinta No para de moverse No para de publicar Todo lo que hace Que es Que es Que es Que a El último vídeo Es un elefante Pegando a una persona Sí 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 Es Pero lo que ha enseñado Es un trabajo Que también es ideal O sea Hace muchas chorradas Y las va enseñando Pues una de estas Que acaba de enseñar Hace un par de semanas Que es el Last Man City El de las escopetas El de las escopetas Lo está petando Sí Y este par Yo creo que se le va a salir Él va jugando Va tirando fichitas Va haciendo prototipos No le dedico mucho Una semana Dos, tres, cinco Si me gusta mucho Y hago otra cosa Y salto Hasta que una Y para mí Ahora mismo Tal como están las cosas Es la mejor actitud Ir detestando Y ir enseñando Lo que haces Pero la verdad Si le queréis seguir ¿Cómo está? Eh Del Kevin Arroba del Kevin No sé si De él Para robar Y con esto Veo que Más o menos Tenta Gracias Aplausos